hola hoy muy buen vídeo nuestro amigo alejandro desde chile nos enseña su coche gracias alejandro los dejo con el vídeo hola amigos mi nombre es alejandro yo soy de chile aquí les dejo un vídeo para el canal de coches de bigote presentándole mi yaris 2008 versión básica como pueden ver el auto está bien cuidado yo lo tengo hace muy poco recién lo voy a tener un mes en mi poder pero viendo los vídeos de el canal de coches de bigote le hice una buena inversión con este auto ya que es buena marca acá en chile igual es muy recomendada la versión toyota el auto está bien cuidado ya sea por su interior como pueden ver está en buenas condiciones yo le coloque esas fundas de asiento para no ensuciar el original digamos pero por atrás tiene sus asientos originales como pueden ver el auto como dice coches de bigote cada día me está convenciendo más es súper cómodo práctico tiene motor 1.5 económico y como pueden ver en el vídeo que estoy haciendo el auto se ve bien cuidado espero tener vehículo para rato con este toyota yaris 2008 bueno amigos gracias saludos desde chile